hola artistas digitales el día de hoy les voy a dar una introducción a camas camas es un programa de diseño gráfico relativamente gratuito con el que van a poder realizar flyers banners y mil y un cosas hasta pueden realizar sus propios cbs para presentar el trabajo pueden hacer pequeños vídeos cortos pero el día de hoy les voy a enseñar a usar esta herramienta gráfica para realizar publicaciones en facebook o instagram o cualquier red social en la que se manejen cuadraditos ya que los cuadrados lo que mayormente se usa en las redes sociales ya que estos son compatibles y entra perfectamente en nuestros equipos ya sean celulares ya sean tablets etc etc y no olvides seguir mis redes sociales tu pulgar en alto suscribirte y la campanita para no perderte los próximos vídeos que vamos a ir realizando sobre camas ya que dependerá de ustedes si desean que profundicemos en el uso de diferentes áreas diferentes cositas que tienen camas los vídeos después de adentro lo que hay que saber es dónde podemos encontrar camas cómo lo obtenemos se compra se descarga cómo funciona bien originalmente hay dos alternativas y la primera en la que todo el mundo va a usar viendo este vídeo es el navegador entran a su navegador favorito ya sea chrome edge o incluso el navegador de samsung que es el que yo uso y van a escribir en su buscador camba enter y la primera opción es como ustedes saben anuncio la segunda opción es a la que nosotros queremos entrar pero vamos a la primera opción ya que no voy a hacer que alguien sin querer le dé y ustedes le van a dar a registrarse si no tienen cuenta de camas así que vamos a darle a registrarnos y aquí nos va a dar las opciones de poder iniciarnos con nuestra cuenta de google con nuestra cuenta de facebook o puedes registrarte con tu correo electrónico lo más rápido por supuesto es abrir con la cuenta en facebook y accedimos a cambas vamos a tener nuestra cuenta la primera vez que entran ustedes muy probablemente les va a salir una serie de recomendaciones una pequeña guía visual sobre las partes de cambas que es lo que vamos a proceder a enseñar cuando ya tengamos claro cómo adquirir cambas la segunda manera de adquirir cambas siempre y cuando tú estés en android es yendo a la tienda de aplicaciones vamos aquí a la tienda de aplicaciones buscamos aquí camba y aquí pueden ver que camba tiene su app oficial y lo pueden instalar regresando a la versión web si ustedes quieren descargarlo para windows o para mac y van a darle al icono donde probablemente salga su foto o su usuario le van a dar a descargar la aplicación esto les va a abrir una pestaña donde le va a ser la opción de descargarlo para mac o para windows por supuesto tener en cuenta que realmente no estás descargando un programa lo que vas a instalar es en términos sencillos un acceso directo en tu escritorio para poder tener cambas siempre a la mano por ese tipo de cosas se le llama web app no son apps que en realidad funcionan con el navegador muy parecido a cómo pasa con los chromebooks que dependen de internet para funcionar pero en general la interfaz de cambas no varía mucho de sistema en sistema por ejemplo esta es el canvas que vas a ver cuando entres por el aplicativo no hay muchas diferencias voy a poner uno al lado del otro para que lo puedan comparar a esta cambas de pc o de navegador y el canvas de android que es el que está aquí que también por supuesto está disponible para ios tanto para el ipad como para los celulares iphone y es el mismo menú todo se repite ven que es muy parecido es muy parecido salvo la diferencia de el menú que tiene aquí arribita la versión de navegador que es en la que nos vamos a concentrar ahorita primero la que tiene más partes y nos sirve para hacer la guía visual rápidamente aquí primera barra arriba tenemos el logo de cambas que siempre vamos a poder presionarlo para regresar a este menú central tienes el inicio que es el mic que cumple la función que el logo de cambas en plantillas nos van a ofrecer una serie de plantillas divididas en seis categorías según el tipo de trabajo que deseamos realizar redes sociales cuestiones personales negocios mercado técnico educación y tendencias en la siguiente nos va a hablar de las características que tiene cambas como puede ser usado en diferentes tipos de trabajo en aprende cambas incluso te da algunas pequeñas lecciones sobre diseño educación negocios fotografía son muy buenos cursos porque incluso te enseñan teoría del color y finalmente tienes planes donde por supuesto vas a poder comprar el canvas como dije el canvas a la larga si su sistema de paga pero eso no quiere decir que no puedes usarlo de manera gratuita en su totalidad y si eres parte de un sistema de educación o ng te van a dar cambas gratis con todas las características de la versión pro luego tienes el icono de ayuda que te va a dar la guía visual el icono con las respectivas configuraciones que no le puede hacer a su cuenta esto ya cada quien lo configura y lo explora crear un diseño que es el botón que es más vamos a usar ya que al darle clic nos va a ofrecer una serie de opciones de formatos que uno va a poder seleccionar para poder realizar su trabajo también va a poder escoger un tamaño personalizado editar directamente una fotografía o subir un archivo de su nube y por supuesto el ya mencionado logo o icono donde va a estar nuestra sesión en el lado izquierdo nuestra área personal no va a salir qué tipo de cuenta somos y cuántas personas están afiliadas a ésta el inicio que es lo que tenemos aquí presente que ahora vamos a ver los diseños recientes que es un área donde se va a guardar todos nuestros trabajos que hemos ido realizando al usar canvas muy parecido como hace word actualmente que te guarda tus trabajos en caso de que se te vaya luz en el computador etcétera la carpeta de proyectos que es donde puedes ir guardando tus trabajos en carpetitas compartirlo con un amigo aquí van a salir los trabajos que realizas en equipo o con grupos o con personas que tú hayas agregado a través de su id de canvas y la papelera donde van a estar los trabajos que uno va a ir borrando y aquí también crear en equipo aquí es para poder ir poniendo ves acá a los otros usuarios de canvas y poder trabajar juntos pero tienes las herramientas kit de marca que esto ya son pues de cuestiones pagadas en el que tú puedes guardar directamente características de marcas en específico por ejemplo si tu marca trabaja con ciertos colores o ciertas fuentes ya lo guardas en una sola área para que cuando abra su plantilla ya tengas ahí guardadito todas las características todos los colores todas las letras todas las fuentes que hacen a tu marca la que es y el planificador de contenido que son de las razones por las que yo pagaría canvas ya que te da un calendario completo en el que te va indicando mes a mes qué actividades están programadas cada mes para poder de esa manera uno plantearse qué banners qué publicidades qué trabajos va a presentar antes de las fechas límites regresando a inicio tenemos esta área este cuadrado en degradé que entre a celeste y morado donde nos va a indicar otro tipo de plantillas e incluso donde uno puede buscar sus diseños muy parecido al botón crea tu diseño nos va a dividir en presentaciones donde usualmente uno puede hacer presentaciones como powerpoint luego tienes redes sociales donde te va a marcar cierto tipo de formatos para nuestras redes sociales para subir historias para subir postes facebook instagram incluso para hacer portadas también tienes para hacer vídeos porque en canvas puedes hacer vídeos no muy sofisticados pero hay algo algo tienes luego tienes para realizar impresiones dirigido al marketing ya sabes pues el calendario de pared bolsas etcétera marketing volantes flyers y oficina para poder realizar reportes documentos a 4 yo incluso he realizado mi cv con canvas y queda muy bonito y otras funciones de la misma cuando bajamos después de revisar esta parte inicial tenemos nuestros diseños recientes que son todos los que hemos trabajado y prácticamente ahí termina el recorrido de la primera parte de canvas y lo que sería su menú inicial ahora vamos a realizar un post un post para una celebración que se acerca en este caso sería el día de la mujer al menos en el momento en el que estoy realizando este vídeo normalmente cuando te veas el vídeo ya habrá pasado pero ya sabes cómo se originó ese post y para ello vamos a usar algo muy común las redes sociales que serían el post de instagram post de fe indiferentemente todos se manejan en uno sobre uno o a veces tres cuartos que es el formato pero también puedes crear el diseño y marcar por ejemplo si quieres algo muy grande muy h de 2000 por 2000 y te va a salir un cuadrado perfecto estas medidas las puedes encontrar en internet pero también directamente puedes presionar en una de estas opciones y te va a salir el cuadrado o el formato que uno necesita de esta manera llegamos al área de trabajo que sería esta pestaña de aquí nueva donde acá en esta área en la derecha tenemos el lienzo y aquí las diferentes opciones primero tenemos una barra en degradé aquí arriba donde hay un botón de inicio y una flechita para regresar al menú inicial de canvas luego tienes archivo para ponerle un nombre nosotros vamos a poner post del día de la mujer y también tenemos otras opciones como crear diseño mostrar una regla mostrar guías mostrar imágenes mostrar sanar impresión guardar que es muy importante ya que cada cierto avance tú lo vas a poder guardar aunque se guarda automáticamente o guardar en la carpeta comentarios historia de versiones esto es si estás en la versión pro o sea la versión pagada hacer una copia descargarlo e incluso abrirla para computadora y ayuda luego tienes la redimensión pero la redimensión o sea cambiar el tamaño al lienzo solamente aplica para los que pagan la versión de canvas pro que actualmente cuesta 45 soles amigos siempre luego tiene los botones de atrás y adelante para corregir errores un área de aviso donde te va a decir si se guardaron el nombre del trabajo que también vas a poder editar aquí mismo el botón para probar canvas pro compartir para que puedas añadir otras personas y te ayuden a trabajar en este diseño luego tienes este iconito aquí para ver las estadísticas de que tantas vistas tiene el diseño como le dan redes sociales una opción también para las versiones pro el área de descarga para poder descargar el archivo puedes habilitar otras opciones un fondo transparente o comprimir el archivo pero la mayoría son para las versiones pro y finalmente tienes el área de los tres puntitos donde vas a poder guardarlo de una manera distinta personal empresa programar puedes compartirlo presentar presentar y grabar etcétera y estas opciones van a ir variando según lo que tú edites también incluso acá puedes que da opciones de impresión muy bien parte izquierda ahora lo primero plantillas aquí te salen diseños ya prediseñados tú puedes hacerle clic a cualquiera de ellos y estos se van a acomodar la mayoría de estos post se acomodan a cuestiones de tendencia por ejemplo ahorita estamos en bueno en plena tercera guerra mundial y canvas se va a centrar en post basándose en la bandera de ucrania para poder fomentar la paz y evitar los conflictos bélicos si querríamos regresar podemos presionar aquí arriba la flechita y regresamos a otros lienzos o ninguno eso es lo bueno de canvas siempre va a haber tendencias que tú puedes escoger incluso tendencias pasadas como tendencias nuevas pero lo que se viene ahora es el día de la mujer así que uno va a escribir aquí día de la mujer y canvas ahí está nos da una cantidad considerable de cantillas sobre los que uno puede trabajar tu diseño del día de la mujer escojamos uno por ejemplo a mí me gusta muchísimo este pero me dice que es pro y que hay que pagar para poder tener otro que no sea pro por ejemplo creo que este de aquí se ve bastante bien 8 de marzo no se festeja se lucha libres juntas y sin miedo esta pestaña que está aquí sirve también para ocultar este menú de acá en caso que necesites más apreciación del lienzo luego tiene los elementos los elementos son figuras stickers e incluso fotos que uno va a poder poner también hay marcos hay de todo por ejemplo en la barra de búsqueda que ya habrán visto cómo funciona aquí arriba en el área de plantillas puedo escribir algo que necesito por ejemplo vamos a poner la palabra lucha para ver qué cosas nos dan no te pongamos las espaditas porque nos vamos a inspirar un poco de la mujer maravilla y lo ponemos aquí al costado y pueden ver que incluso canvas te da una serie de líneas cuando tú acomodas algo para poder guiarte y darte colocar las cosas que tengan cierta simetría o que sus tamaños se acomoden al resto de la imagen cuando tú tienes una imagen seleccionada puedes cambiarle los colores en el menú de aquí arriba que se va a abrir cada objeto que uno toque va a brindarnos una serie de opciones aquí arriba de acuerdo a lo que son este caso como son las espadas yo le presiono y nos va a dar las opciones de cambiarle de color pero ten en cuenta que hay otras imágenes como estas espadas que son de paga que ya no vas a poder editar ni nada por el estilo ni siquiera usar y si las usas van a tener marca de agua porque hay que pagar para poder usarlas al momento de querer descargar este archivo te va a cobrar tres soles 50 por el uso de esta imagen de espadas si tú agregas más imágenes pero te va a cobrar más dinero por ellas por ejemplo ya se van acumulando 21 soles por el vídeo que cuesta 17 soles el valor de estas cosas puede ir variando según país así que vamos a ir sacándolas y quedándonos con lo que es gratuito por supuesto uno puede subir sus propias imágenes ya les voy a enseñar cómo para saltarse eso entonces colores yo presiono la imagen y como no quiero que desentone le voy a poner morado claro aquí mejor morado oscuro y el resto del mango este color claro y listo ahora parece que fuera parte de la imagen y todo tiene simetría otras opciones también como ya se habrán dado cuenta es que podemos jalar y estirar la imagen con las esferas que tienen ahí siguiente opción editar imagen aquí puedes poner efectos especiales como el 3d o los puedes sacar dando clic aquí abajo cancelar otras opciones dependiendo del tipo de imagen o fotografía te van a salir opciones como para incluso alterar su degradé combinar sus colores más luces menos luces luego tienes recortar recortar es para recortar dentro de la misma imagen y mira ahora tengo solamente un cuchillo agreso y esta edición la puedes realizar con cualquier imagen luego tienes girar y con girar puedes elegir horizontalmente que no implica muchos cambios en estas espadas y verticalmente que ahí sí tengo las espadas hacia abajo en señal de defensa pero las quiero hacia arriba en señal de ataque porque estamos una referencia a la lucha acá desde el botón de información procesos que te van a decir qué es lo que tienes seleccionado la opción de animar que es para darle un efecto de animal por ejemplo así para que aparezca pero esto solamente va a servir en los momentos que nosotros vayamos a estar realizando algún tipo de vídeo presentación en powerpoint tendría más sentido ya haremos un vídeo no ustedes me dirán si quieren hacer un vídeo de cómo hacer vídeos en camas que ironía luego tiene los dos puntitos que te van a dar otras opciones como por ejemplo este rollito de aquí que es para poder conservar digamos las características o el estilo de este dibujo en cada cosa que pongamos luego tienes el anclaje que es para anclar algún trabajo que ha realizado antes para que te de esa referencia el candadito que es súper importante para que ya no lo estés moviendo por ejemplo yo toco algo y se me movió todo pero yo quiero que ese fondo ya no se mueva y se quede ahí permanentemente a muy bien para eso es el candadito que a veces se pone aquí recuerda este menú varía según las opciones presiona el candadito y listo ya no se mueve entonces queda como un fondo permanente y ya este se mueva quiero que de nuevo se mueva porque lo quiero acomodar presiono de nuevo el candadito y ya ya es libre que más tenemos el botón de duplicar muy importante porque a veces queremos tener varias imágenes y ven ahora los puedo duplicar exactamente iguales en vez de buscar de nuevo la imagen volver a ponerle volver a editarlo pasemos a la siguiente opción en el menú izquierdo que son archivos subidos aquí uno va a poder subir sus propios archivos yo he subido algunos archivos de trabajos que estaba realizando y se van a guardar según el tipo de archivo que te suba se van a ir guardando por ejemplo tienes vídeos que yo he subido y también hay audios que yo he subido como la canción back in black ponemos una imagen que yo he subido aquí en skype porque necesito que mi logo aparezca lo hago más pequeño y lo pongo en una esquina de esa manera ya ahora saben que esto lo he hecho yo y como subo archivos ven aquí arriba está el buscador y acá está el subidor de archivos uno le da a subir archivos vas a tu navegador de archivos no importa el sistema operativo que tengas y vas a buscar algo que quieras poner en tu imagen ya sea una foto una imagen algo en npg solo por una cuestión de ejemplo voy a subir esta batería que no viene al caso pero bueno ahí está se sube y lo pongo y lo puedo mover chicar arandar etcétera cuando yo le doy al recorte incluso puedo recortar así seleccionar quiero esta parte de acá nada más de la batería pero ahí no acaba la cosa yo también puedo moverme dentro de toda la imagen si quiero seleccionar otra parte del objeto que he recortado de esa manera nunca se pierde la imagen lo que hacemos es especificar qué cosa queremos ver una opción muy importante siguiente fotografías y fotografías con muy parecido elementos hay mayormente fotos de personas cosas que no puede agregar y no hay mucha ciencia que ponemos mujer de salen fotos de mujer que hay una chica la puedes poner ahí reemplazar etcétera buscas algo como por ejemplo flores también tienes fotos de flores pero si en elementos también ponemos flores no sale las mismas opciones otra cosa que me gusta mucho de elementos son estos marcos de acá ya que por ejemplo si yo selecciono un marco redondo y lo pongo por ejemplo aquí en esta esquina poner la foto de una mujer está aquí para variar damos clic y va a aparecer acá yo la pongo encima de círculo y pum va a salir ahí digamos que por x razones nos sale ahí no sale la chica doble clic lo muevo y a ella la centro porque es la que quiero que salga y listo a nuestra la chica queremos poner otra cosa muy importante que ustedes se habrán dado cuenta es que por ejemplo si yo pongo esto encima y la foto de la chica está por encima de todos como para que esté debajo hay algún tipo de área de capas no exactamente pero uno puede por ejemplo ponerla acá y acá te va a seguir la opción posición y uno le va a dar atrás y ahora está detrás de las cuchillas ahora también puede posición adelante y la pones adelante también puedes ponerla en el centro de la imagen con el centro hacia arriba centro en medio y ahí puedes ir moviendo la imagen a tu gusto ojo que esta parte aquí es re importante porque mucha gente quiere darle esos marquitos porque me hay marcos hay teléfonos hay libros hay de todo y créeme que esto de los marcos te va a ayudar bastante como también el área de líneas y formas donde vas a una flechita circulito rayito deditos todo y si bien todos se ven plomos tú ya sabes que los puedes editar a tu gusto muy bien re llegamos ahora a la parte de texto que es lo que mucho se me pregunta y es bueno pues el texto no tú y lo primero que vas a ver es los títulos no tú puedes agregar el texto tipo título texto tipo subtítulo y texto tipo solamente contenido también puedes buscar aquí en el texto algún tipo de fuente como por ejemplo arial y te va a salir pues ariale con el que vas a poder escribir pero no te preocupes ahora te voy a explicar eso de lo de las fuentes también tienes aquí algunos formatos juntos sea así con todo este diseño en el que uno va a poder escribir escoger este acá recuerda escoger los que son gratis le das clic y va a aparecer acá este texto lo vamos a poner aquí arriba y como pueden ver este texto es un solo elemento ya que yo lo muevo y se mueve todo junto y por ejemplo este 8m no me sale con todo y se mueve el 8m pero el texto el resto del texto se queda atrás y quiero que esto quede como si fuera una marca porque esa es la impresión que me da que se ve como si fuera una marca yo le voy a hacer clic si estás en tu celular lo mantienes presionado y te va a salir estas opciones copiar pegarlo toda la vida no pasa al frente muera atrás animal pero tú le vas a seleccionar varios ok le das listo seleccionas el texto de abajo también este de acá y este de acá puedes con el mouse simplemente jalar agarrar todo así una vez que están todos seleccionados te vas a ir aquí le vas a agrupar y igual que el texto que está acá arriba ahora esto es un solo elemento entonces yo lo puedo mover con mayor libertad y no voy a tener que estar acomodando pieza por pieza re importante para todos aquellos que diseñan texto y no quieren estar pues modificando todo el título en el título ya quedó pero quieren moverlo de otra manera ahí tienen como y como se desagrupa agarramos por ejemplo este le damos aquí desagrupar y ahora cada elemento se mueve por su lado continuando con texto y cuando yo le doy clic a algún texto no se va a cambiar otra vez el menú de acá arribita acá tenemos virtual que en realidad es el área donde están las fuentes por lo que puedo poner ahí al black se ve negro así más chiquito incluso puedo buscar mis propias fuentes según lo que yo necesite y se van a ir acomodando al costado está el tamaño de fuente que lo puedo reducir ya sea haciendo clic al más y al menos o puedo directamente escribir en él con el teclado luego tienes los colores que son la con los colores ahí y acá vas a poder escoger colores o también colores basados en algún elemento que tú hayas subido ven va a cambiar sus colores según el elemento que tú has subido por ejemplo voy a comenzar a cambiar los colores a los colores de la empresa para que esto tenga un sentido más empresarial y se vea más como no es algo que nosotros hayamos hecho no es por robarle este diseño es muy hermoso espero que la persona que ya lo haya dado mis agradecimientos de acá pero si ningún color te convence puedes darle aquí al más y buscar en esta paleta los colores que tú quieras usando degradados y buscando el color per se o si tu empresa o ya tienes tu color y lo has escogido por un número puedes poner aquí el código y inmediatamente el color va a aparecer siguientes dos elementos son pues negrita y cursiva cursiva no se va a activar en este tipo de letra porque sería redundante y esta cursiva y negrita no sabemos por qué no se ha habilitado pero si yo pongo una letra como arial esta letra si me permite activar el negrita y también el cursiva o los dos al mismo tiempo luego tienes que ser alineado lo puedes poner en el centro puedes poner a la derecha lo puedes poner a la izquierda lo puedes poner en el justificado nosotros vamos a dejar en el centro luego tienes los puntitos para poner pues guiones o si le voy a dar clic números por ejemplo aquí yo tengo mi nombre y esto vamos a usar de ejemplo porque el otro texto arriba no lo permite darle aquí al interlineado y vamos a modificarlo ven como baja la letra o se separan las letras según yo tengo que ver ahora si ahora si entonces se va modificando mucho mejor ya hay uno ahí lo va acomodando la estética que necesita juegos tienes los efectos después poner un sombreadito para que se vea ahí que sobresale esto aquí muy exagerado tú vas buscando no incluso si esto es muy exagerado aquí abajo le puedes pues bajar para que no se salga tanto la dirección la puedes cambiar arriba abajo derecha izquierda un montón te puedes poner así en neón después poner en 3d las opciones son infinitas en las rayitas tienes para ponerle el subrayado cambiar entre mayúsculas y minúsculas la animación que ya hemos explicado tiene más sentido en vídeos posición ya lo hemos visto este iconito y la transparencia que en algunos ya ustedes lo habrán visto esto sirve pues para hacer como si fueran marcas de agua el enlace esto para que ya el candadito para que no se toque a nos edite y el copiar no tienes audio en el área de audio creo que hay tres canciones gratis happy birthday son en ukelele y unas cuantas y estas dos de aquí más que puedes poner a tu vídeo a tu vídeo cuando va a ser vídeo en canvas pero personalmente no personalmente no tiene mucho sentido para una imagen esto más que nada para vídeo en el área de más puedes tener más contenido de canvas como estilos por ejemplo yo le doy a este pero esto y ven cómo cambia el estilo de los diseños claro tienen que estar tienen que estar las cosas desbloqueadas y le voy a dar aquí y ahora todo cambia de ese color no combina no conviene tanto no conviene tanto colores fuentes tipo gráfica se cambia sin costa la letra muy bien es ese estilo que más tenemos fondos para ponerles fondos por poner aquí este fondo de papel este fondo estelar este fondo de hojitas recuerda que deben ser opciones gratuitas o si no te van a ser las rayitas de que tienes que pagarle a canvas para poder utilizarlas en vídeos que es lo mismo que está también en el área de fotografía o elementos luego carpetas y finalmente gráficos que también está en el área de elementos con eso acabaría todo lo que implicaría el menú de acá a la izquierda ahora hay un segundo menú aquí abajito con el área de notas donde uno puede escribir ideas que se le van a ocurriendo links que necesita lo vas a ir apuntando acá siempre se van a guardar por ejemplo cambiar los cambiar los colores para acomodarlos a la empresa entonces yo cierro y digamos que hago otras cosas pero necesito revisar mis notas ahí están mis notas la siguiente cosa que tenemos aquí es esta barra para acercar y alejarse del mismo lienzo muy útil si estamos realizando lo muy complejo y queremos pues movilizarnos esto aquí para ver cuántas hojas tiene nuestro trabajo porque como ya les había mencionado podemos hacer vídeos como también podemos hacer trabajos documentos pdf entonces pues ahí hacerle clic nos va a dar la cantidad de ojos que estamos realizando esta opción de la flechita para poder verlo en grande vamos al escape para poder regresar o presionamos atrás no depende del equipo en el que estés estás y por supuesto el botón de ayuda donde te va a explicar y te va a dar ciertas recomendaciones sobre lo que puedes ir realizando eso ya lo puedes explorar por tu cuenta ahora cambiamos los colores de esto acumular un poco para que se vea más como la empresa la empresa descargar y lo puedes cargar como png como jpg como un pdf pdf para imprimir un sbg que es mucho mejor es vectorial pero eso cuesta me tengo el p4 un gif con un png es más que suficiente porque pues es la opción más sencilla más apropiada para este tipo de trabajos y también pueden ver que lo mismo pasa donde lo de acá descargar y mismas opciones camas redunda mucho muchas cosas pero le damos a descargar y ahí va a descarpártelo con quienes quieras incluso puedes copiar el post el post de día de la mujer descargar y listo abrimos nuestro archivo y ahí lo tienen listo hemos terminado nuestro post del día de la mujer y por lo tanto también con lo que compete al programa de camas como les había mencionado la multiplataforma es tal que acá tengo camas abierto en su programa respectivamente en Galaxy Tab S7 y aquí en el celular voy a entrar de nuevo a canvas ahí lo pueden ver exactamente el mismo programa y puedo buscar pues lo que recientemente estaba diseñando que es este banner de el perro y acá tengo también todas las mismas opciones desde plantillas elementos galería bueno todas mis fotos archivos que he ido subiendo etcétera son los mismos archivos que estaban pues en la plataforma de mi tablet así que en celular tablet lo puedes ir trabajando pero ahí no acaba la cosa como les había mencionado esta multiplataforma que también está en windows y en y aquí tenemos mi vieja pc acer y también acá tenemos el camas y vamos a entrar exactamente al mismo proyecto que hemos estado realizando estamos en el navegador de edge ni siquiera es el navegador de google chrome así que va pues igual fluido la versión para windows vamos a descargar la aplicación start download y vamos a descargarla e instalarla y ver qué tal funciona ok ya descargue canvas y como se puede apreciar resulta que es un web app en otras palabras es decir como instalar un link de una página web vamos a entrar y listo aquí tenemos canvas en pc y seguramente si tuvieras un si tuvieras un mac se vería igual pero lo de menos vamos a ver el sílabo y me lo abre aquí como una pestaña yo regreso aquí y este es cama abro este y me lo abre como otra pestaña esta es la del perro vamos a ver este aquí un poco de paciencia con mi pc bien tiene seguramente tu computadora va a correr mejor pero te recomiendo más que use ese web app o directamente el app de navegador porque es mucho más rápido por lo que veo y eso es básicamente todo lo que tienes que saber de canvas para poder realizar tus proyectos tus diseños gráficos cosas rápidas y sencillas por supuesto puedes combinar canvas con otros programas como medibank puedes realizar tu propio dibujo en png tu propia imagen subirlo a la plataforma de medibank a través del área de subir tus archivos o si ya has descargado el programa solamente ir a la galería a buscarlo y colocarlo en tu imagen y bingo listo ya puedes comenzar a promocionarte a ti mismo promocionarte a empresa espero que todo esto te haya ayudado y te haya servido no olvides seguirme en mis redes sociales tu pulgar en alto suscribirte la campanita para no perderte el próximo video y por supuesto tenemos el patreon las donaciones que salen al final del video para que dones a este canal y sigamos enseñándote más cosas sobre arte diseño digital y estilo de vida que estoy seguro que te va a ayudar te va a ser de muchísima ayuda y recuerda nunca dejes de ser creativo nos vemos en el siguiente video hasta luego chau chau chau